Muchas gracias compañeros y bueno es un gusto recibirlos en este caso en el móvil de la mañana en casa desde un lugar que realmente adoramos. Es la Fundación Pérez Scremini. Estamos en una zona que quizá no conocíamos tanto que es la sala de internación porque como ustedes lo saben el edificio está en obras. Estamos ahora con Paulina Effinger de justamente la comisión directiva para que nos cuente acerca de un evento que se viene dentro de muy poquito y que es parte del sustento de esta fundación que tanto hace por los chiquitos que tanto lo necesitan en momentos especiales como cuando son diagnosticados en todo el proceso de la enfermedad del cáncer. Paulina muchísimas gracias por estos minutos y por recibirnos en su casa. Bueno, al contrario, muy bienvenidos. El gusto es nuestro de recibirlos y que siempre estén apoyando y comentándole a la gente lo que la Fundación se trae entre manos que en esta instancia es nuestra carrera que bueno ya por dos años estuvo suspendida por la pandemia pero al fin que volvemos con todo el domingo 16 a las 10 de la mañana en las canteras del Parque Rodó nuevamente la carrera. Además con una novedad porque la fundación está cumpliendo 10 años y se suma una 10K. Exacto, este año más allá de las 5K, bueno tenemos las 10K por estos 10 años de que la fundación existe y bueno estamos invitando a que se sumen no solamente corredores porque los corredores ya bueno teniendo esa meta de los 10 kilómetros o los 5 ahí están para competir pero también que vengan a acompañar, a ser parte, que pueden venir a caminar, pueden venir con su mascota, los papás con los niños en el carrito de la manera que quieran. Pero estar ahí, ser parte, va a haber muchas sorpresas, cosas muy divertidas a lo largo de la carrera, tanto en la salida como bueno todo a lo largo de la carrera y grandes novedades, va a estar muy linda, muy divertida y bueno eso, el sentir que todos están allí y que todos están apoyando a la fundación. Porque justamente estos eventos son fundamentales para poder sustentarla, para que siga funcionando, para financiarla. Exactamente, como tú decías, ahora estamos en esta sala que es una sala nueva, bueno esto es parte de toda esta reestructura, estos 1500 metros cuadrados más que se están, algunos ya están listos y otros están en vías de estarlo. Bueno, la fundación está siempre en crecimiento, siempre expandiéndose para recibir, ahora tenemos adolescentes, entonces siempre estamos más allá de las obras, en lo que es tecnología, en lo que es preparar al personal médico. Entonces precisamos de la ayuda y el apoyo de todos. ¿Cómo inscribirse y cuánto sale la inscripción? Bueno, la inscripción sale 550 pesos, pueden entrar a la página de la fundación que es www.perecescremini.org y bueno, y ahí llevan el banner link que se inscriben, va a haber un kit que está muy completo, que tiene cosas muy lindas, muy ricas, así que invitarlos a que eso, que vengan, que se sumen, que sean parte, se genera un clima muy lindo, así que espero verlos a todos ahí y a divertirnos y a ser parte de la cura. De la cura de cáncer infantil y de adolescentes. Muchas gracias, Paulina. Y bueno, nos contó un pajarito que las dos primeras en inscribirse, puede ser que es una belleza que le gusta mucho el chocolate. Y que es un poco, a ver, a ver ese chocolate y las figuritas, las dos cosas. ¿Querés decirme tu nombre? Vení, mira. Delfina. ¿Y cuántos años tenés? Siete. ¿Vas a correr esa carrera? Sí. ¿Estás contenta? Sí. Ah, ¿tenés una propuesta de cómo correrla? Contame. ¿Cómo es? ¿Qué difícil hacer? ¿Con qué podríamos correrla? Con las piernas. No, ¿con qué? ¿Con los animales? Sí. ¿Con los animales? Sí. Ay, ¿vos tenés alguna mascota? ¿Cómo se llama? Cristal, Cosmo y Lira. Bueno, entonces vamos con todos en patota, ¿dale? Sí, pero Lira no puede correr porque es chiquitita. Ah, entonces a Lira la llevamos en un carrito o a UPA, ¿estamos de acuerdo? Sí. Listo, vamos todos. Y también presentamos a la mamá de Delfina Otonelo, que tiene siete años. ¡Uy, qué lindo! Muchas gracias por venir hasta acá. No, por favor, gracias a ustedes. Contanos, ¿fueron las primeras en inscribirse? ¿Por qué? Una. Me encanta mucho el deporte y a su vez es como la forma que tenemos, que tengo, de agradecer a la fundación todo lo que hicieron por Delfina en su tratamiento y lo siguen haciendo. Y bueno, a ella también le gusta acompañarme y lo vamos a hacer juntas como en el 2019. Contanos, ¿qué fue lo que pasó con Delfina? Delfina, en el año, el 12 de noviembre del 2018, la diagnosticaron con leucemia aguda linfoblástica y estuvo en tratamiento dos años. Y gracias a todos los profesionales y el buen funcionamiento de la fundación salió adelante. Y hoy por hoy está muy bien, saludable y nada, es como agradecer e incentivar a todos que podemos ayudar a más niños y adolescentes que puedan seguir su tratamiento y salir adelante como ella. ¿Qué encontraste en la fundación con un diagnóstico, bueno, nos imaginamos debe ser muy duro como padre? Sí, es un diagnóstico que a su vez en el día que pasó no sabía cómo reaccionar, cómo actuar a esa información, pero mucha contención desde el día uno hasta cada día que tuvo el proceso. Y nada, y ella también que puso muchísimo de su parte porque es también mucho emocional. Y si nosotros, los papás, la familia, estamos mal, le vamos a transmitir eso a ella y no la íbamos a poder ayudar. Entonces fue como mucho positivo y creo que es por ahí. ¿Cómo supiste de la fundación? Ella se atendía en ACE y el mismo día del diagnóstico, cuando me llamaron de que tenía que volver porque los estudios habían dado mal, de ahí mismo como que fui conociendo todo. En realidad ya había escuchado por intermedio de también informativos, redes, todo, pero nunca tuve un caso tan cercano. Entonces está como que fuimos conociendo a medida de su tratamiento. ¿Qué le decís a otros papás que de repente se encuentran con esa noticia que nadie quiere recibir? Sí, es una noticia muy dura porque, claro, uno cuando ya le nombran la palabra cáncer ya automáticamente piensa en muerte. Y que no es así porque hay tratamiento, hay un montón de personas atrás que te ayudan a poder manejarlo de la mejor manera posible. Que tal, que si bien es algo que te afecta muchísimo porque no estás preparado nunca para ver a un hijo pasar por tantas cosas, pero creo que tener la contención de profesionales y personas que te ayuden a llevar las cosas de la mejor manera está muy bueno. ¿Y qué le decís a todos los uruguayos que están mirando, que ahora tienen la posibilidad de sumar su grano de arena o su playa entera para colaborar justamente con la fundación? Que colaboren, que colaboren, que se sumen caminando con el cochecito, con el bebé, con la mascota, con como sea. Pero ese granito de arena o lo que es muchísimo para todos los niños y adolescentes que hoy por hoy se están atendiendo en la fundación. Y ahí van a estar, ¿no? Las dos corriendo en primera fila. Sí, las dos corriendo en primera fila. Muchísimas gracias a las dos por venir. Muchas gracias, Paulina. Y bueno, todos ya lo saben, la colaboración hace 100% la diferencia y por poquito que sea es muchísimo para esta fundación y para otras delfinas. Adiós, Delfi. Mandale un beso allá a la cámara. Allá. Beso con chocolate. Es todo de parte del móvil de la mañana en casa. Nos vemos mañana. Chau, chau.